¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes y bienvenidos un día más a Espacio Abierto. Hoy en el programa vamos a hablar de diferentes aspectos relacionados con la ciudad de Ferrol, como por ejemplo el turismo o diferentes proyectos que se están llevando a cabo tanto en la zona urbana como en la costa. Para ello contamos hoy nada más y nada menos que con el alcalde de Ferrol, Vicente Irizarry. Muy buenas tardes, alcalde. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenas tardes y muy agradecido a Televisión Ferrol que una vez más me permita comunicarme con los vecinos y las vecinas de la ciudad. Pues gracias a usted. Vamos a comenzar, como comentaba, por el turismo, ya que recientemente Ferrol recibía la visita de dos cruceros que aproximadamente traían con ellos 5.000 turistas. Es una cifra importante, me imagino. La verdad es que sí. Yo estoy encantado con este asunto porque me ha venido a la memoria el primer crucero que vino a la ciudad en una época en donde yo tenía como presidente del puerto una enorme envidia de ciudades como Barcelona, Palma de Mallorca, Vigo, incluso Coruña, pero sobre todo las dos primeras, las grandes ciudades españolas donde arriban buques de crucero. Y siempre tuve en la cabeza lo positivo que era la imagen de marca que genera ser un punto de escala de la navegación de crucero, de los trasatlánticos. En aquella época me cabe el honor de haber traído el primer trasatlántico que vino nunca a Ferrol, que se llamaba el Wind Star, la estrella del viento, que traía solamente 170 pasajeros. Era un buque de crucero que también se propulsaba, curiosamente, con velas y propulsión también mecánica. Y ya desde aquella época, como digo, pues teníamos en perspectiva que una de las formas de crecer Ferrol era desarrollando el turismo y concretamente el turismo de cruceros. Y veo que poco a poco Ferrol va consolidando una imagen, se va consolidando como punto de escala de cruceros. Todavía nos queda mucho camino por recorrer. Tienen que abrir más buques y tenemos que conseguir algo también que es todavía mejor que el que atraquen aquí unas horas, sino que lo ideal es que el crucero comience o acabe, o comience y acabe en la ciudad de Ferrol. Eso es lo que realmente le aporta todavía mayor valor a la navegación de crucero en las ciudades. Yo creo que la autoridad portuaria está haciendo una magnífica labor y que está empezando a conseguir éxitos notables. Yo creo que el haber reunido a estos dos cruceros y una cifra tan importante de pasajeros en el mismo día y más con el día precioso que tuvimos el día de la Virgen de Chamorro, pues fue un éxito total. Bueno, creo que la ciudad también tiene que, de alguna manera, asumir positivamente que esto existe y que a esos pasajeros hay que darle servicio y también hay que hacer negocio con ellos, como lo hacen en todas las ciudades del mundo. Y ahí yo creo que todavía no nos lo creemos. Nos lo estamos empezando a creer, porque de hecho había una parte importante del comercio abierta, evidentemente de toda la hostelería, pero hubo una parte importante del comercio que perdió la oportunidad de tener muchos clientes, además era su última escala, el momento en donde muchos pasajeros compran los últimos regalos para sus familiares y demás, y por lo tanto a la visita no se le sacó todo el partido que sin duda le vamos a ir sacando progresivamente a los cruceros que a partir de ahora sigan viniendo a la ciudad. Yo creo que hemos emprendido un camino muy positivo en donde la colaboración entre el ayuntamiento, la autoridad portuaria, la asociación de comerciantes ACOF y el gremio de hostelería, yo creo que esta forma de desarrollar el turismo en la ciudad es muy positiva y que estamos en el camino correcto. Bueno, una llegada de cruceros que, como bien dices, se producía el lunes de Chamorro, justo después de una Semana Santa que quizá este año se vio un poco empañada por la lluvia. Y a pesar de ello, ¿qué balance realiza de estos días? Magnífico, la verdad es que magnífico. La lluvia es una circunstancia en Galicia, ¿qué haríamos los gallegos sin la lluvia? Si cuando llevamos diez días sin llover la echamos de menos, ¿no? Yo creo que la lluvia permitió que saliesen la gran mayoría de las procesiones, permitió que la familia se reuniese en casa, permitió que Kiocio estuviese de bote en bote, permitió que los que vienen a ver un litoral salvaje, pues lo vean también metido en un momento dado en la bruma o en el viento, que también tiene un encanto especial, ¿no? Y tuvimos una hostelería magnífica, que a cada rayo de sol que salía se montaban las terrazas y hubo momentos espectaculares donde la ciudad estaba llena de gente, llena de vida, llena de alegría y de sonrisas, pese a los difíciles momentos que vive la economía, ¿no? Pero yo creo que nos hemos encontrado con nuestros familiares, con nuestros amigos. El balance de las semanas antes es magnífico, ¿no? Y ya en cifras, pues bueno, la ocupación hotelera, no lo dice el alcalde, lo dicen ellos, pues ha sido francamente buena, ¿no? Con algunos días rozando el lleno o realmente poniendo el cartel de completo en algunos establecimientos hoteleros, ¿no? Un 10, ¿no? Y hay que agradecerles, si me lo permite, la buena organización que hizo de la Semana Santa la coordinadora de Cofra Díaz, con Meca Arcos a la cabeza, la buena organización de los hosteleros, la buena organización que tuvo Equiocio. Yo creo que cada cual, como debe ser, ha hecho su trabajo, nosotros intentando desde el ayuntamiento coordinar las cosas para que todo saliese lo mejor posible y al final yo creo que hemos sido la ciudad líder de Galicia. Nos hemos llevado al gata al agua en esta Semana Santa. Hablaba hace poco de conocer el litoral, precisamente de un proyecto que tiene que ver con esto, le voy a hablar ahora, ya que visitaba recientemente las playas de Esmeya, Fragata y Vilar, en el que usted conocía de primera mano un sistema pionero, ¿no? La regeneración de las dunas de esta zona. ¿Estás satisfecho con el proyecto que se está desarrollando allí? Estoy muy satisfecho con la demarcación de costas. Tenemos un litoral magnífico, un litoral muy bien conservado, pero que también tiene determinados puntos negros por donde tradicionalmente se accedía a la playa. Por ejemplo, desde el camping de Esmeya se destruyó un trozo de ese cordón lunar. Bueno, pues ese tramo de cordón lunar se está regenerando con plantas de allí, porque las semillas se obtuvieron allí, se cultivaron en laboratorio y ahora se han traído las plantitas para poder ya hacer la plantación y recuperar todo el tramo, todo el cordón lunar, ¿no? Yo creo que ahora mismo, si la valoración de nuestro litoral es un 8, por ejemplo, pronto pasaremos a tener un 9 y yo espero que en pocos años realmente nos merezcamos un 10, cosa que probablemente sea imposible de alcanzar en otros puntos de Galicia, ¿no? Yo creo que ese es uno de los grandes atractivos que tiene Ferrol y todos aquellos que disfrutan de la naturaleza y los turistas que vienen a hacer turismo de naturaleza. Ferrol es un sitio magnífico para disfrutar. Bueno, nos venimos ahora de la costa hacia más bien el centro de la ciudad porque el gobierno local comunicaba que hay una previsión de licitar este verano ya, que ya está llegando, la apertura y urbanización de la calle Máximo Ramos. Digamos que es un paso más para hacer ciudad, ¿no? Evidentemente, ¿no? Yo creo que Ferrol, como algunas otras ciudades o como la mayoría de las ciudades, tiene algunos tapones urbanísticos que hay que ir eliminando, ¿no? Lo vimos el otro día en el Inferniño, eliminando el tapón de la calle Fontemoura, ¿no? Un tapón que realmente estorbaba el paso de personas y vehículos, ¿no? Y yo creo que ha quedado, bueno, expedito el paso y está magnífico, ¿no? Bueno, de lo que estamos hablando ahora de Máximo Ramos es todavía peor porque es una calle absolutamente interrumpida, un tapón histórico que se resuelve ya en este momento, en el mes de junio vamos a abonar las expropiaciones, donde hay ya un acuerdo con todos los propietarios y tenemos redactado el proyecto, con lo cual, a finales del mes de junio, principios del mes de julio, podemos licitar esa obra. Eso quiere decir que en el mes de agosto o en la primera quincena de septiembre veremos cómo las máquinas arrasan lo que hay allí y cómo tiene continuidad la calle Máximo Ramos que llega hasta el parque, ¿no? Yo creo que va a ser algo realmente increíble porque va a facilitar la unión del barrio de Canido, ¿no? Con el barrio de Ferrolbello, justamente a través del parque, ¿no? Con lo cual, bueno, a mí me hace una ilusión tremenda el ver esa obra, ¿no? Luego vendrá el tapón de la calle Río Juvia, que también estamos en este momento. Es decir, yo quiero eliminar todos los tapones urbanísticos de la ciudad lo antes posible. Bueno, alcalde, como bien sabes, nos estamos acercando a la campaña electoral y en las últimas semanas, de no solo en Ferrol, sino también en la comarca, pues diferentes partidos acusan unos a otros por el incumplimiento de la ley establecida por la Junta Electoral. En este caso le voy a hablar de un caso muy concreto, es que el Partido Popular denunciaba, pues, a su gobierno, precisamente, ante la Junta Electoral, por la visita que usted realizaba a las obras de accesibilidad a la carretera de Catavoix. ¿Le sorprende esta decisión del Partido Popular? La verdad es que me sorprende, si usted me lo pregunta, me sorprende, ¿no? Es usted muy amable diciendo que nos estamos acercando a la campaña electoral. Yo creo que, inevitablemente, pues lo estamos viviendo ya, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre? Que el partido que está en el gobierno tiene que seguir trabajando. Yo no me puedo ir a un monasterio hasta el día 22 de mayo porque yo estoy entrenado para trabajar y he entrenado a mi equipo para trabajar y debemos de seguir trabajando hasta el día 21, ¿no? Por lo tanto, debemos de seguir haciendo obras y debemos de seguir visitando las obras para ver qué tal van, ¿no? Entonces, yo creo que...